¿Seguro que quieres ver esto Nandito? Si Si lo vemos, la vemos en la sala Cine Planet Prime La única sala de cine con cama, causa ¿A qué con cama? Por si nos quedamos hatos, ZZZ esa película En este caso si aplica un viejo refrán dicho por el gran Tunita ¿Quieres escucharlo Nandito? Creo Va así, hasta en la caca más hedionda nace una hermosa flor Se ve en asesor huevón, sala Prime Son cositas, ve Y llegamos a la zona Prime de Cine Planet Me lo merezco Este está sano El real combo de BTS, con lucecitas Y ya estamos ingresando a la sala Prime Y ahí están los reales asientos cama, causa Qué bonito por mi madre Ya va a empezar, ya va a empezar Me voy a quedar más seco en esta película Gracias Dios por crear los asientos cama Gracias Dios por crear los asientos cama Gracias